Hola gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal León Sonido Virtual. Yo soy León y en este video te quiero enseñar a poner delays en el Easy Focus para que puedas hacer un proyecto y para que puedas hacer arreglos de subs, para que puedas hacer ajustes de delays, de outfields, de frontfields, etc. Lo que necesites hacer, así que vamos a ver eso. Listo, acá en este proyecto tengo dos sistemas. Tengo uno acá, que es un line array, es un event 26A. Tengo ocho cajas, la verdad que no estoy haciendo una angulación ni nada por el estilo, simplemente vamos a ir directamente al grano de los delays. Y por acá, a lo lejos, a 20 metros, acá en el eje de las X, está alejado 20 metros y este está puesto en el cero. Entonces, lo que tengo es una distancia de 20 metros. En este caso, yo sé que las propiedades del proyecto por acá abajo es la temperatura 20 grados, la humedad estándar, la presión del aire. Entonces, básicamente son 20 metros. Entonces, desde mi aplicación, yo puedo ir a la sección de calcular delays. Pongo la temperatura, que en el proyecto son 20 grados. Si en tu caso fuera otra la temperatura, la cambiarías. Y la distancia que quiero calcular son 20 metros. Entonces, ya me va a dar el resultado en mil segundos y en segundos para poder aplicar. Son 58.24 milisegundos aproximadamente. Obviamente, esto ya en campo va a ser un aproximado, no va a ser tan exacto. Y entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso, si queremos poner en tiempo, en fase, este sistema acá adelante, con este de acá, tenemos que retrasarlo 20 metros. No sé, en este caso, 20 metros está representando 58.24 milisegundos. Para ver ciertas gráficas, por ejemplo, acá respuesta en tiempo. Tengo como si fueran los impulsos de cada una de las cajas y me marca, inclusive acá abajo también en milisegundos. Cuánto es, qué es. Si yo me paro acá con el mouse, abajo a la izquierda está diciendo que son 58.19, 58.28. Más o menos, quizás no es tan preciso. Pero más o menos está dando los 58.24 que yo calculé desde mi aplicación. Entonces, desde esta zona podrías hacerlo también. Y luego, para poner directamente el delay, lo que tenés que hacer es seleccionar el gabinete que quieras aplicar el delay. Pero antes, yo estoy poniendo acá, fíjate, un micrófono. Este micrófono te da cierta información que si no lo pones, no la vas a tener. Por ejemplo, la respuesta de tiempo. Si yo saco este micrófono, lo elimino. Fíjate que ya no tengo respuesta de tiempo, por ejemplo. Entonces, sí es importante venir acá a esta sección de arriba. Bueno, en esta sección de fuente de sonido fue donde yo elegí los EVEN 26A. Y los puse y copié el mismo sistema más adelante. Y en receptor ponemos lo que sería el micrófono para poder acceder a cierta información. Bueno, entonces, listo, ya está. Solamente seleccionamos la fuente que queremos retrasar y vamos a ir a filtro. No a filtro global, porque en filtro global le va a aplicar este delay a todos los sistemas, porque es justamente global. Tenemos que ir a filtro, que es directamente el filtro, lo que es inclusive puedes aplicar una ecualización. Y vas a poder aplicar ganancia y retardo desde esta sección. Acá abajo a la derecha hay un botón como si fuera un cursor. Le vamos a dar clic ahí y se despliega toda la información más completa para que podamos aplicar acá ya modificar los valores. Entonces, en retardo voy a poner 58.24 milisegundos y se lo estoy poniendo a la fuente de acá adelante, que es la que está en rojito, que está seleccionada. Le voy a dar ENTER. Vamos a esperar un poquito que calcule. Y fíjense cómo ya mejoró mucho más la relación. Vamos a ir a respuesta en tiempo. Ahí estoy tratando de acercar estas dos fuentes al mismo nivel, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, visualicemos cómo quedó con este delay aproximado. Fíjense que están así las gráficas y ahora voy a mostrarles cómo teníamos antes. Le voy a poner cero al filtro del gabinete de adelante. Y fíjense que acá se hacen unos pasillos más importantes, más marcados. Y sobre todo la sensación de tener dos fuentes que llegan mucho. Llega uno primero y la otra llega mucho después, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Seguidme en mis redes sociales, León Sanido Virtual, tanto en Instagram como en Facebook. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, prendas las campanitas, le des like y compartas el contenido con tus amigos para que ellos también puedan aprender de esta información que es importante. Si te interesa saber más de ajustes de sistemas, tengo un curso online que puedes tomar. En mi página web lo vas a encontrar, www.leonsanidovirtual.com Y sin más, nos vemos en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.